En el barrio chino de la zona de Villa Dolores, cámaras de seguridad y de vigilancia han grabado los asaltos que se registran periódicamente en esta zona. Tres personas impidieron que en esta calle 3 de Villa Dolores una señora sea asaltada a la madrugada del pasado 17 de diciembre. En las imágenes del video se observa como una señora es asaltada por una persona que se aproxima por su espalda para robar sus objetos personales. Afortunadamente llega un vehículo con tres personas que descienden y logran que el delincuente huya del lugar. Según los vecinos, estos hechos son frecuentes. Por este motivo piden levantar los kioscos que son usados por los delincuentes para esconderse y escapar tras cometer sus delitos. Estamos muy alarmados los que vivimos acá en la zona de Villa Dolores, calle 3, porque no vivimos tranquilos, vivimos con mucha inseguridad. Vemos asaltos, atracos, violaciones, hasta asesinatos que se han cometido aquí en esta zona. Y la verdad nosotros, acá los comerciantes, los que quieren asentar los kioscos, atentan contra nuestra vida. El presidente de la Junta de Vecinos espera que las autoridades municipales y policiales asuman acciones que permitan evitar más robos y asaltos en la zona. En la semana pasada hemos tenido tres asaltos acá, con las personas que tres personas han sido desvanecidas acá por parte de los delincuentes. Y nosotros nos oponemos de manera rotunda al colocado de estos kioscos por parte de los comerciantes. Debido a que aquí en los kioscos, como usted puede ver en las aperturas, en los pasos calles, es donde se ocultan los delincuentes y aprovechan la noche para poder asaltar, robar a los mismos vecinos transeúntes o vecinos que están saliendo a trabajar o volviendo de sus trabajos. ¡Gracias!